Hola mi vida, mi amor, mi corazón de melocotón, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a estar hablando de algo que me pasó, que me tiene como indignada, porque es que la gente cambia, bebé, la gente cambia. Cuando la gente no tiene nada, mi vida, eso no tiene carro, no tiene nada, eso no tiene pero ni dónde caerse muerto, son los mejores amigos de uno. Pero luego, déjalo que se monte una camionetica por puerto, mi amor, o que agarre y tengan un carrito, mi vida. Si yo la conozco, pues ni lo sé, no me acuerdo. Entonces sí, una cosa sí me pasó a mí como una youtuber, ojo, no sé si eso fue directo conmigo, pero me molestó tan tremendamente ver el cambio de esa chica, porque subió unos miles de suscriptores que dije, no mi amor, yo esto lo tengo que sacar por acá, por el canal, ya lo hablo con ustedes, porque pasa en YouTube, pasa en la vida real. Entonces sí, vamos a estar hablando de esas youtubers que cambian, porque crecen en los números. Y en este video yo no les voy a estar diciendo que si fulanita creció, que si su tonita creció, que si esta cambió, que si esta no cambió, porque no mi amor, aquí tampoco es que vamos a estar con la chimiadera, hablando mal de la gente, porque le vamos a darle gusto. No, mi vida, no, mi amor. Aquí simplemente vamos a estar echando la chachara, ¿ok? Para que ustedes hagan el análisis y también esto les sirva para decir, mire, sí, yo voy a seguir a esta persona porque es genuina y tal, y la veo como un punto a seguir y quiero ser como ella, bla, 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 bla. O sea, las razones que cada quien tenga, o simplemente no, la sigo porque me gusta como se viste y simplemente quiero ver la ropa. Pero no dejarse influenciar por una persona que creemos es falsa, o que tenemos la impresión que es falsa, o que simplemente es creída. Entonces yo voy a echar el cuento tal cual, pero yo no voy a estar diciendo el nombre. No, señor. Bueno, resulta que yo hace un par de semanas, luego de mi video, que fue súper buen video, en serio, el video del absceso, yo subí un video inspirado en una chica. Previamente a eso, yo ya había hecho un video donde hablaba de las youtubers a las que yo me había copiado, y yo dije que eso estaba mal, que uno tiene que colocar los links. No es que tienes, sino es como que el deber ser, porque lo único que tú tienes que hacer son las cosas que están con el copyright. Del resto de mi vida, mi amor, o sea, usted lo hace si usted quiere, si le sale. Pero bueno, nada, yo hice ese video inspirado en una chica, pues, que hablaba otro idioma, y yo de tonta fui y le escribí a esta chica. Le dije, mira, hice este video inspirado en ti. Ella me comentó de una manera como grosera. Me dice, yo no sé si es que es su forma de hablar, pero luego de que yo, pues, mostré esa conversación que tuve con otras personas, me dijeron, sí, Carmencita, fue grosera. O sea, ¿qué le pasa a ella? Entonces la chica, en líneas resumidas, agarra y me dice, este, bueno, creo que es el video tal, el que hiciste después en base a, inspirado en mi video, y veo que no me pusiste en la cajita de información. Yo la había nombrado en mi video. Y yo le dije, no, no, te puse en la cajita, pero te nombré. Me dice, bueno, tendrías, tienes que ponerme en la cajita. Y yo así como que, ¿tengo? ¿Tengo? O sea, más a veces se agarran con miel que con sal. Una cosa es que tú digas, con sal, le pensaría mucho si me pones en la cajita de información, y dices, ah, dale, pues, ahí voy. Y después, ¿tienes, tengo? Y yo dije, bueno, no. Vamos a darle una segunda oportunidad y sea una niña dulce de la pradera. Entonces le dije, bueno, sí, ya te puse. Ah, ok. Y entonces después le dije, mira, podrías hacer esta idea en uno de tus videos. No me contestó más. O sea, no me contestó más. ¿Qué es lo que yo sé después? Que esta niña, porque es menor que yo, o sea, señores, pequeña, pequeña saltamonte. Vamos a ver si tú aprendes a tratar a tus mayores. Bueno, esta niña agarra y comete un error que me parece a mí que es un error garrafal que muchos youtubers cometen, honestamente. Y es sacar los trapitos al sol por las redes sociales. Y no solamente eso. Esta chica agarra y tiene el tupe de decir, bueno, yo tenía 2.000 seguidores hace, hace como un mes. Y me van a decir que a mí si te estás haciendo lo mismo, pero es que mi amor, es que mi amor, es que estoy tan molesta, honestamente. Y hay otras cosas que a mí me han pasado y yo jamás las he sacado por las redes sociales, en serio. Y esto es algo que pasa por todas las youtubers, entonces tenemos que hablar del tema. Estoy tan molesta. Entonces esta niña agarra y dice, bueno, yo he crecido tantos miles de seguidores ahora y se la pasa diciendo eso cada vez que esa niña sale por las redes sociales. No, yo he crecido tantos miles, yo tengo tantos miles de seguidores, yo soy tanto, yo soy tanto. Y entonces uno así como que hace a mi niña, déjame la cantaleta, ya me tienes rayado el tema, por amor a Dios y a la Virgen Santa, por encima a la Trinidad, cámbiame la cosa, Dios, me estás espelucando. Entonces, bueno, esta niña después de que agarra y te vuelve a leer su biografía, dice, ya son varias las personas que agarran y me escriben para decirme que están haciendo un video inspirado en los míos y yo no veo por ningún lado que me coloquen, que coloquen mi link a mi canal en sus redes sociales porque tienen que colocar mi link. Entonces esta gente, yo no sé que se cree, ojo, todo esto lo dijo ella por las redes sociales, entonces esta gente, yo no sé que se cree si están esperando que yo los apoye a ellos cuando ellos ni siquiera están colocando mi link. ¿En qué casos son estúpidos? Cuando yo la escuché a ella decirles a otros youtubers pequeños o más grandes que ella porque yo soy más grande que ella con respecto a los seguidores, estúpidos, yo me quedé así como que what the fuck, y en serio que estaba que le quería escribir, pero ella, o sea, yo siento que iba a ser así como que dándome golpes contra la pared. Hay gente que se cree un fanatismo con respecto a los youtubers y por eso apoyan todo lo que ellos hagan y digan, pero honestamente yo no creo en fanatismos ciegos, de verdad que no. A mí me encanta cuando ustedes me dicen Carmecita, no apoyo esto, no apoyo aquello porque podemos tener una amistad y una conversación sana, pero quienes deciden apoyar este tipo de personas que lanza esa clase de rabia y esa clase como que de odio y así como que tú estás copiando mi contenido, o sea, tú eres cualquier cosa, si a mí me da la gana de apoyarte, eso es mi problema, tú vete a una esquina ni me hables, deberías de darte con una roca en los dientes de que te estás agarrando mi contenido, yo me dije wow, o sea, wow, y esto no solamente pasa con esta chica, es increíble, y yo sé que vamos a volver a hablar del mismo tema, ya lo hemos tocado varias veces, pero siento que en serio a veces la gente simplemente quiere ser polémica, quiere ser polémica, no porque le salga, no porque eso sea su personalidad, sino porque simplemente le va a generar más tráfico, punto. ¿Cuál es la necesidad de llamar a alguien estúpido por hacer un video inspirado en el tuyo? En serio, de verdad, en serio, o cuál es la necesidad de tú decir, por Dios, esta youtuber me copió, ¿qué tal? Si tú le estás haciendo lo mismo a otra youtuber también, entonces, yo, yo de verdad que no entendí, y me van a decir que ahora me siento estás cayendo en lo mismo, ciertamente, se podría decir que sí, pero es que estoy tan molesta, y honestamente, yo a ese tipo de personas que están creando ese tipo de contenido o que son así por las redes sociales, nada que ver, mi vida, nada que ver, cada persona que utilice las redes sociales para expresar rabia y todo ese tipo de cosas, yo simplemente los dejo de seguir, honestamente, yo los dejo de seguir, es por eso que en este video, a pesar de que estamos hablando de temas controversiales, no estamos dando nombres, porque yo no quiero, yo no quiero que la gente vaya a verlos a ellos como que para ver si es que yo tengo razón, si que no tengo razón, o para hablar de esa persona, porque es como que darle más importancia a esa persona, si me entienden, si no lo merecen, entonces, pues sí, ahora, yo les quiero hablar de algo chévere, de algo chévere, porque resulta que yo he dejado de comprar mucho maquillaje, porque no me encanta la plata, entonces, es por ello que acabé dos productos de maquillaje, o sea, dos, y se los quiero compartir ahorita, yo a lo ver, ya vengo, y díganme si a ustedes les pasa esto, porque cada vez que yo termino un producto de maquillaje, siento que a pesar de que es un patecito así chiquito, siento así como que si fuese algo gigante, así como que, lo terminé, lo terminé, y entonces, bueno, sí, si lo terminé, es porque me gustó, lo primero, lo que les voy a hablar es esta basecita de L'Oreal, honestamente, es lo máximo, si tienen la piel seca, no es que queda súper luminosa, pero si es como hidratante, se la súper recomiendo, mi tono es el 202 Creamy Natural, que debería ser llamado 202 Ghost Fantasma, y el segundo producto son estas gotas de acá, de Cover FX, lo pongo aquí porque es donde está toda la cosa enfocada, y honestamente me gusta mucho, miren chicas, esto está seco, mi amor, yo le doy así, bueno, botó una cosita, pero mire, eso no bota es nada, ya no hay nada, mi vida, con ambos repetiría, pero como quiero probar más productos, y yo siento que este todavía le queda un poquito, pero bueno, sí, pero como quiero probar más productos, pues compré esta base acá de Milani, que es la que estoy utilizando el día de hoy, no sé todavía qué pensar, pero si ustedes la han probado, avísenme, y honestamente quiero leer, pues, qué piensan de esto, y también compré mi contorno favorito, porque yo estaba utilizando el que ustedes me dijeron, pero este acá es como más gris, entonces sí, yo les mando un beso gigante, y nos estamos viendo en un próximo video, no se olviden de darle like, compartir, suscribirse al canal, y comentar, bye, bye, y no se olviden de darle like, y no se olviden de darle like, y no se olviden de darle like, y no se olviden de darle like,